Sin voz desnuda, sin armas ni las dulces sonrisas, ni las llamas, rápido de ira, sin armas ni las aguas, de la onda sin fondo, de las perfiria, coriú pico, nada sin arma sola, cenida o tu silencio, sí y no, mañana y cuando, quebran algunas puntas de inútiles armas, en tu silencio liso, sin derrota ni gloria, cuidado que te mata, fría, invencible, eterna, eso es lo que guarda, eso es lo que te salva, el final del silencio que tú usas.